También, habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a que nosotros vivamos en la verdad. Porque el que vive en la verdad, su vida es sí para lo que debe decir sí y no para lo que debe ser no. Es decir, al estilo de Jesús. Nunca hay una doble vida en nosotros. Qué sabroso es aprender a vivir en el ejercicio de decir simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Esto parece fácil, pero en verdad es difícil. Es un reto de discernimiento, un ejercicio de sí a la gracia, de sí al amor. Un ejercicio de buscar siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Es un ejercicio de decir sí a lo que Dios quiere de nosotros. Un decir sí al bien común. Un decir sí a la unidad, a la paz, a la armonía, a la participación en la comunidad. Y es un decir no al egoísmo, a la división, a la injusticia y al pecado. Mis queridos hermanos, somos invitados a eso, a saborear que nuestra vida esté cada día en manos de Dios y que le digamos un sí a la familia, un sí a la paz y un sí al amor. Por esto, vigila tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Vigila tus palabras, pues se transforman en acciones. Vigila tus acciones, pues se van haciendo hábitos. Vigila tus hábitos, porque conforman tu carácter. Y vigila también tu carácter, pues se convierte en destino, en felicidad. Un abrazo y que Dios les bendiga. Seamos verdaderamente felices. Que nuestra vida sea simplemente sí cuando es sí, no cuando es no. No juremos por nada. Y pongamos nuestra vida en manos de Dios. Que Dios les bendiga.